La historia de Ismael nos tocó el corazón. Nos enseñó a creer, nos mostró el coraje. Nos impactó, nos mostró su alma de guerrero. Y lo mejor está por venir. La historia de Ismael nos tocó el corazón. La historia de Ismael nos tocó el corazón. Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo está, Charly? Vamos a arrancar precisamente hablando de lo que pasa en los mercados de la ciudad. Porque en las segundas jornadas no hay carne y los carniceros y la gente se pronuncia. El paro está desde el día viernes y se va a mantener hasta el día domingo. Esperamos que haya una solución. Hemos quedado en una reunión con el consejo el día lunes que nos van a escuchar y esperamos que nos den una solución a este elevado del precio kilogancho. Se ha elevado tres bolivianos el kilogancho. Tres bolivianos. Una res que pese 200 kilos. Multipliquemos por tres. Son 600 bolivianos. Se elevó por res. Traemos tres reses en un día. Son 1.800 por día que se ha elevado. En una semana son más de 10.000 bolivianos. En cuatro semanas, ¿cuánto es? Son 40.000 bolivianos que se nos han incrementado en un ventero. Hoy se está vendiendo 45, 48 el kilo. ¿Cómo puede ser que una carne primera cueste 48 bolivianos? ¿Quién va a comer 50 bolivianos? ¿Quién va a vender? ¿Quién va a comprar esa carne? Todo esto debido a la exportación. Queremos que primero se llene el mercado interno, que se dé una buena calidad a la población y luego lo que sobre es que salga al mercado externo. Eso es lo que pedimos. Lamentablemente, si no se llega a un acuerdo, si no podemos llegar a bajar el kilogancho, iremos un paro indefinido, seguiremos bloqueando, seguiremos con estas medidas, pero serán más fuertes. Esperamos el apoyo de la población. Estamos cuidando el bolsillo de la población, no nuestros bolsillos, porque nosotros tranquilamente cobramos, elevamos el precio y cobramos. El precio de la carne subió a nivel nacional, es el caso de lo que pasa también en la ciudad de La Paz. Walter Emilio se encuentra en el mercado de los yungas. Walter, adelante con la información, por favor. Exactamente, y es un mercado de referencia que tenemos acá en sede de gobierno, donde también nos anuncian las caseras y comerciantes de carne que se ha incrementado el precio del kilogancho. Ellas están tratando de contener los precios, están haciendo cuentas, como en este sentido ve la casera Rosemary, porque día a día varía y fluctúa este tema de los precios. Casera, por favor, cuéntanos cómo está la demanda, hay venta, está más caro, por favor, a ver una actualización. Los precios, buenas tardes, los precios están bien elevados en carne, ha subido demasiado, y la venta ha bajado harto, joven, harto ha bajado, ya no es como antes, ya tienen otras alternativas las amas de casa de cocinar, ¿no? Caserita, el precio del kilogancho como tal se ha incrementado, ¿qué les han dicho? ¿va a seguir llegando carne? No, hoy día ha llegado poco, y nos dijo que desde el día lunes va a haber bloqueos en Santa Cruz, que ya no van a salir la carne. Entonces, hoy día llegó un kilogancho a 28 bolivianos. ¿De lo que estaba cuánto casi? Estaba, hace una semana estaba 25, 25.50. Si hablamos de piezas como tal, por ejemplo, un bistec para hacer asaditos, ¿cuánto costaba y cuánto cuesta ahora? Sí, estaba en 48 bolivianos, ahora estamos dando a 50. ¿En el caso de las chuletas? Las chuletas, estamos manteniendo el precio, 34 bolivianos aquí vendemos. Lo que vemos es que no hay mucha demanda, eso también hacer un llamado a la gente a que compre, porque por ahí en algún momento va a escasear este producto. Sí, invitarles a las caseritas, a las amas de casa, que nos visite aquí al mercado. Cuando estamos, no está tan elevado los precios como en otros lugares, aquí estamos dando así conscientemente el kilo de carne. Hemos aumentado un boliviano a dos bolivianos, nada más. Casera, ahí está el detalle, como ustedes pueden apreciar, los puntos de venta de carne lucen vacíos, pese a ser una jornada justamente dedicada por las familias a venir a hacer las compras en el mercado. Bien, gracias Walter por la información. Vemos lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz y prácticamente es lo mismo que pasa en Santa Cruz y en nuestra parte del país. Pero al margen de la carne también hay un problema con el arroz. Hay una especie de desabastecimiento e incremento en el precio. Antes ha subido. Tenemos el arroz que costaba más antes. Estábamos dando hace dos semanas atrás a siete, ahorita está a nueve. Después ya está a diez, once, doce el kilo. ¿Las personas que vienen a comprar, qué dicen respecto a la subida de precios? Que ya no les alcanza la plata, llevan lo poco que pueden llevar. Más antes llevaban una roba, ahora llevan un kilo, digamos. Ya no llevan la cantidad que llevaban. De aquí a tres meses ha subido como... Antes lo que valía cuatro, está ocho bolivianos. Había arroz. El más caro, el más caro que comprabas era ocho bolivianos. El más caro aquí en Santa Cruz. Ahora el más caro está llegando a dieciséis, quince, catorce, catorce, doce. Lo que comprábamos antes, ciento ochenta y cinco, ciento setenta nosotros por quintal. Ahora está a quinientos, cuatrocientos cincuenta. Es harto. O sea, tres veces más de su precio normal ha subido. Que están exportando a otros países porque le están pagando más. No sé, después no sé, no sabemos. Porque hasta a nosotros nos perjudica muchísimo. Antes este se vendía cinco, ahora está diez bolivianos. Artísimos. Para todos estos. Están llevando medio kilo, pues en vez de llevarse dos kilos, que se llevaban dos kilos con diez bolivianos, están llevando un kilo por diez bolivianos. Y hay otros que no les alcanza. ¿Qué están comiendo? No sabemos. A todos nos perjudica porque, o sea, nosotros vendíamos, comprábamos, ponérle cinco quintales con mil. Ahora compramos dos quintales con mil bolivianos. Bueno, si el precio del arroz está por las nubes y también el precio de la carne, ¿qué está haciendo la gente para reemplazar estos productos? Se lo consultamos. No hay carne. ¿Qué opciones pueden tomar ustedes a lo que no hay carne? Chancho. Es lo más barato ahorita, porque hasta el pollo igual está caro. Mal, pues porque los sueldos no suben, ¿no? Seguimos con el mismo sueldo y las cosas suben 20, 40 por ciento. Entonces es realmente lamentable, ¿no? De que no haya buena autoridad que le ponga un límite, ¿no? A los precios. Ahora, si el arroz sube, ¿qué toca comer? Yuca. Bueno, la opción de un pollo, chorizo. ¿Qué piensas sobre el paro que han tomado los carniceros? Bueno, yo creo que está bien, porque el que sufre es el pueblo, el consumidor es el que sufre, no es el consignatario o algún matadero. Si no compra arroz, ¿cuál sería la otra opción para poder consumir? ¿Verdura? ¿Verdura? ¿Alguna pasta tal vez también? También, pero eso que ha subido, igual todo ha subido. No hay carne, la verdad no sé. ¿Compraría? ¿Usted hizo su lista? Sí, chancho, más que todo. Mi mamá está comprando más el pollo, pero igual está incrementando. Compré otra cosa, chancho, pollo, verdura, adecuada a la situación en la que estamos, no queda de otra. No sé la verdad, porque todos los platos básicamente llevan arroz, si quieres tener un plato económico y algo que pueda llenar a tus hijos, ¿no? Tal vez las papas, no sé, la yuca quizás es una buena opción. Pollo. Y si hay pescado, aunque sea, porque tampoco no podemos estar sin comer, ¿no? ¿Qué opinas sobre el paro de los carniceros? Ah, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Eso es, la verdad, nos hace sufrir a todos. Pollo u otras carnes más económicas, las que se puedan, las que encuentren más económicas. Ahora, ¿qué opinas sobre el paro de los carniceros? Creo que están en su derecho, puesto que todo ha subido. Lo que antes comprábamos a 10 bolivianos, por decirlo, y lo estamos comprando a 15. Los productos para ellos también, pienso, supongo, imagino que también han subido. Entonces, están en su derecho. Registrado en Santa Cruz y le vamos a mostrar imágenes precisamente de este en particular. Un micro y una moto chocaron en plena intersección. El accidente de tránsito ocurrió en el barrio Betesda, zona del kilómetro 6 de la doble vía La Guardia, donde el micro, como ustedes pueden observar, impactó contra un motociclista que recorría por la avenida 16 de noviembre. Los ocupantes quedaron gravemente heridos. ¿Quién iba con velocidad alta? El de la moto. ¿De la moto? Sí, el de la moto. ¿El micro estaba dando la vuelta? Estaba dando la vuelta para irse como ya para la avenida, ¿no? Entonces, aquí estaba dando la vuelta el micro. Cuando la moto vino y le dio en la cola del micro, le dio. ¿Salieron expulsados los de la moto? Sí, salieron expulsados los de la moto contra la pared y la chica contra el poste. Creo que ese palo se golpeó. Por esa razón, porque no hay, digamos, por ejemplo, una señalización que diga que vas en velocidad, ¿no? Que eso es lo que requiere. ¿Qué se necesita? ¿Rompe muelles? ¿Rompe muelles, más que todo, no? Porque es un, mire, como puede ver, es una cruz aquí que realmente necesitamos urgente, una rompe muelles, ¿no? Más que todo eso. ¿Esa es la moto, señora, del accidentado? Esa es la moto del accidentado, ¿no?, que viene. Este es el cruce de la muerte, le puedo decir yo, ¿no?, porque no hay protección, ¿no? Y hay algo que llamó la atención durante este accidente, que está al margen, precisamente, del hecho como tal, y fue lo que sucedió con las ambulancias, que prácticamente realizaron una competencia para llevarse a los heridos. Nuestras cámaras captaron a los dos equipos de emergencia, realizar incluso maniobras peligrosas para ser los primeros en llegar. Estas acciones pudieron ocasionar incluso otro accidente de tránsito. El humo sigue siendo un problema que afecta a varios departamentos, y miren lo que pasó hoy, precisamente, así amaneció Trinidad, amaneció con mucho humo debido a los incendios que se originan en el departamento del Beni. El centro se mostraba así durante esta mañana, como los barrios periurbanos de la ciudad, que sufren con los efectos de la humareda. Los mototaxistas y los choferes circulan con precaución y poca visibilidad. Pero no solo sucede en Trinidad, también está ocurriendo en Pando, exactamente en Cobija, donde han tenido que suspender los vuelos hasta esta ciudad por la densa humareda, provocada incluso por los incendios en el departamento de este país. Pero la situación se replica en otras partes del país. Miren lo que sucedió hoy en Cochabapa. Siguen los incendios forestales en el oriente, y bueno, por la dirección de los vientos, y bueno, esto sigue llegando al departamento de Cochabamba, y también nos afecta a todos. Cochabamba respira una mala calidad del aire, debido a los incendios que se han registrado de menor magnitud en las últimas horas, pero fundamentalmente, según las autoridades, debido a los incendios que se registran todavía en el oriente del país. Esta humareda cubre fundamentalmente la región metropolitana del departamento. En este momento se puede observar que existe poca visibilidad, esto por las partículas suspendidas, originado por los incendios forestales del oriente, y así también, el día de ayer tuvimos dos incendios forestales en el departamento de Cochabamba, estos en el Parque Nacional Tunari, en la jurisdicción del municipio de Tiquipaya, donde... Si bien estábamos oscilando entre 60 a 65 microgramos metros cúbicos de material particulado, para el día de hoy, estas han subido, estamos entre 80 a 90 microgramos metros cúbicos de material particulado, lo que ha hecho que pasemos a un índice de calidad del aire malo para el día de hoy. Bueno, en realidad es una mezcla de todo, ¿no? Tanto de la humareda que todavía está ingresando a Santa Cruz, de los incendios que se han presentado justamente el día de anoche en Sacaba, y también el tema del primer viernes de las coas, ¿no? Lo que ha hecho que incrementen nuestros niveles de concentración. La calidad del aire pasó de regular a mala en las últimas horas debido a la humareda que ha intensificado Cochabamba. Tanto la unidad de riesgos y la red Mónica recomiendan a la población tomar recaudos, fundamentalmente aquellos que tienen problemas respiratorios. Sí, nos encontramos dentro de lo que es un riesgo moderado para la salud de la población, por ende el grupo de riesgo, como ser los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, deben evitar los ambientes abiertos en las primeras horas de la mañana, que es donde vemos los niveles de concentración más elevados. Si los incendios en el oriente no paran la situación ambiental en Cochabamba, podría agravarse los vientos, traen toda esta humareda, y afectan así Cochabamba y al ver los siete municipios que respiran aire de mala calidad. Bueno, mucho depende, como decíamos, de los incendios. Sí, los incendios forestales van a seguir, entonces nuestros niveles de contaminación van a seguir dentro de lo que es este rango y esta humareda va a seguir todavía. Estas masas de aire de contaminación que están ingresando van a seguir afectando a lo que es Cochabamba. ¿Y cuál es la calidad del aire para esta jornada? Vamos a revisar rápidamente porque mire cómo se encuentra actualmente. Está en Mala, 118. Así que si usted está por la calle, tome sus previsiones, utilice barbijo y evite las actividades deportivas al aire libre porque está mala la calidad del aire. Vamos a irnos ahora hasta Rurrenavaque porque la situación es similar. Allí se encuentra Sergio Loza que nos va a reportar. ¿Cómo amanece esta ciudad veniana hoy, Sergio? Adelante. Compañeros, sí, efectivamente, como equipo de Bolivisión estamos desplazando lo que es el departamento del Beri, el departamento más afectado por los incendios a la actualidad. Precisamente nosotros estamos dirigiendo a la localidad de Riberalta porque 20 viviendas es que han sido consumidas totalmente por el fuego y esto denota gran preocupación en las autoridades. Ahora, quiero mostrar esto porque es la humareda que se tiene actualmente en esta región del país. Tenemos una calidad de aire tipificada extremadamente malas. Para que ustedes tomen en cuenta, tenemos de 50 a 100, esa calidad de aire regular de 101 a 150 es malo y de 151 a 300 es muy malo y pasando los 300 puntos es extremadamente malo. En el departamento del Beri tenemos una calidad de aire de 432. Ustedes pueden imaginarse ese dato que le estamos pasando. Prácticamente las autoridades ya están tomando acciones y también se tiene información de que Defensa Civil está arribando con los helicópteros para sofocar las llamas que se tienen en distintas regiones de este lugar. Es la información que nosotros podemos compartir a esta hora de la jornada. Sergio, gracias por la información. Definitivamente, este es el panorama que se registra prácticamente en todo el territorio nacional. El humo que está afectándonos a todos. ¡Venga, mi capitán! ¡Fitu! ¡Fiu! ¡Mi amor! ¿Y usted tiene una idea de dónde vamos a irte? ¡A mí! ¡No, Andal! Pero, secreto, ¿no es? Quiero ver cómo vuelan. La tripulación del Fuerza Aérea Boliviana 781 Helicóptero Super Puma está orgulloso que tú seas el nuevo piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Bienvenido, Marcelito. Marcelito, aparte de ser capitán, ahora es periodista. ¿Estás listo, Marcelito? Sí. ¿Más fuerte? Sí. Vimos lo que también Bolivision hizo para el pequeño Marcelito y con todo gusto, con todo el amor, sin pensarlo dos veces, queremos hacerle conocer la experiencia que él pidió de lo que es estar en un cine. Gracias a todos por cumplirlo. Gracias a todos por cumplirlo. Hoy no ha sido una jornada de buenas noticias y una de las malas es esta, precisamente, la que le vamos a contar ahora. Usted recuerda, seguramente, el caso de Marcelito, este niño que tenía una enfermedad crónica en los riñones y que estaba desahuciado, prácticamente. Paula, que es nuestra compañera de trabajo, conoció la historia y se trasladó con su familia para conocer cuál era el sueño de Marcelito. Bueno, la verdad que esta historia a todos nos golpeó muy fuerte para que tengamos en cuenta de que en horas de la mañana nos llevó el mensaje de que Marcelito había dejado este mundo y creo que en ese momento me siento muy afortunado, te podría decir. Y creo que todos somos muy afortunados de poder conocer a Marcelito, de que nos dejó un buen momento. Tengamos en cuenta de que este pequeño, a pesar de todas las dificultades que tenía, él tuvo esa gran sonrisa siempre, él siempre estaba contento, disfrutaba con la familia. La verdad que al momento de cumplir el sueño de Marcelito de que pueda estar en un avión fue totalmente increíble. Sí. Recuerda usted que fue en pasado junio cuando conocimos la historia, se hizo toda una campaña a nivel nacional para que Marcelito pudiese volar en un helicóptero. Las Fuerzas Armadas se unieron y le cumplimos finalmente este sueño. Le vamos a mostrar ahora parte del material que pudimos recopilar, obviamente, y de la sonrisa con la que nos quedamos, la de Marcelito. Quiero ver cómo vuela. Marcelito, buenos días. Buenos días, la tripulación del Fuerza Aérea Boliviana 781 Helicóptero Super Puma. Está orgulloso que tú seas el nuevo piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Bienvenido, Marcelito. Ya estamos arriba del Super Puma. El capitán Marcelito junto a los otros capitanes también ya están listos. ¿Listos, mi amor? Quiero ver cómo vuela. ¿Quieres ver cómo vuela? ¿Estás emocionado? Sí. Ya estamos listos. Choque esos cinco, capitán. Por favor. El gran sueño de este pequeñito se está cumpliendo, que es de volar. Él está muy entusiasmado. Estamos nosotros en la Fuerza Aérea, en la parte del aeropuerto del Trompillo, junto a Marcelito. Antes ya los coroneles le han hecho un recorrido de las instalaciones. Le han mostrado un poco sobre las avionetas, sobre los helicópteros. Así que Marcelito ya está listo. Y les vamos a contar y mostrar toda esta experiencia. No sabés la felicidad que tiene este pequeñito de venir al cine y le estás cumpliendo otro de sus sueños. Así que queremos agradecerte muchísimo de parte de la red Bolivision. No, no. Nosotros vimos lo que también Bolivision hizo para el pequeño Marcelito. Y con todo gusto, con todo el amor, sin pensarlo dos veces, queremos hacerle conocer la experiencia que él pidió de lo que es estar en un cine. Desde comprar las entradas, desde las pipoquitas, entrar a la sala y recibirlo de la mejor manera que lo merece el pequeño. Así que estamos felices también de ser parte de esta pequeña experiencia. Queremos decirte que te amamos mucho y que estamos felices de haber cumplido tus sueños. Y siempre vamos a estar aquí tus tíos de la red Bolivision para vos y a mi amor. Lo que necesites, nos hablas nomás. ¿Ya? Ya. Mateo, ¿te gustó la película? Sí. Y estás aquí al lado de Marcelito. ¿Qué quieres decirle? Esto es bueno, ¿ves? La quiero. Muchas gracias a Multicine, muchas gracias a su persona. Y hizo feliz a Marcelito y a muchos niños. No, su felicidad fue nuestra. Gracias, Multicine. Fueron dos días estupendos. Ay, sus ojitos. ¿Por qué llora, señora Cater? De felicidad. De ver un sueño más cumplido de mí. Que ansiaba. Y ver lo cumplido. Es una gran felicidad para mí. Gracias a todos los que han cumplido el sueño. Los sueños que han sido varios. De lo que él hacía. Gracias a todos por cumplirlo. Hablamos ahora de las filas en los urdedores en Santa Cruz que continúan. Hay quejas por parte de los usuarios. Se ha visto que hay poca gasolina, ¿no? Uno tiene que buscar la forma donde hay, hacer una cola. Y a veces uno pilla colas muy largas también, ¿no? ¿A cuántos surtidores ya fue? Este es el tercero. Y ya recién pillé con una cola no muy larga, pero he andado por tres. Usted se da cuenta que ya trata larguísima la fila. ¿A gasolina? Una hora la cola. ¿Para gasolina? Para gasolina. Y no es, mire, en varios surtidores. Uno, dos, tres surtidores y lo mismo. Hay cola nomás. ¿Qué tiempo que usted está buscando combustible? Hace una hora, mire, que he ido, me he ido al surtidor del segundo anillo y al del tercer anillo de San Aurelio. Y no hay, en el San Aurelio no hay. En el segundo anillo la cola está larguísima. ¿A cuántos surtidores fue en busca de gasolina? Desde la villa, todos los de la villa no tienen. El único que es este es acá nomás, que es la tres paso al frente. ¿Cuánto va a cargar de gasolina? Lo voy a tener que llenar para no estar en este problema. ¿Y hoy por qué la fila por gasolina? Dice que allá en la revenería no hay saldo para gasolina, igual la hacen cola, como así lo vi cuando la hacen cola. Demora, mire, por ejemplo, acá tenemos dos cisternas, una de gasolina y una de diésel. Ambas cisternas hacen cola allá. ¿Entonces esta gasolina va a aguantar en este surtidor hasta la tarde? Sí, hasta la tarde tenemos, hasta que llegue la otra cisterna, porque dijeron que iba a llegar a las 7, 8 de la noche. Vamos a actualizar la información en los surtidores en la ciudad de La Paz. Walter Emilio, ¿cuál es la situación hoy? En este sentido podemos ver que hay una cola en este sentido, una fila, si vale el término, que nos mencionan que es habitual. No hay un momento de pausa para las personas que están expendiendo gasolina. Que dicho sea de paso, en este surtidor que está entre la avenida Sucre y la avenida Tejado Sorzano, cuenta con las dos variedades, tanto la gasolina especial como la premium plus, como denominan ellos. En este sentido, 3 bolivianos con 74 centavos y 5 bolivianos con 74 centavos. Hay esta fila que es bastante corta, pero que se ha realizado y se ha comenzado a incrementar en los últimos minutos. A ver, vamos a hacer consultas muy rápidas con los transportistas. Señor, muy buenas tardes, disculpe, ¿ha podido evidenciar filas en algún otro surtidor? Este es el primero que está visitando. No hay, buenas tardes, hay en todos lados, estamos así. ¿Hay filas o están cortitos? En todos lados hay filas. Perfecto. ¿Por eso se vino acá el de la Sucre? Ajá, aquí en el final no hay, incluso está cerrado. Perfecto. Ahí está la denuncia que nos realiza justamente ese transportista, que se están comenzando a generar algunas filas en algunos puntos justamente de expendio. A ver, vamos a corroborar esta información con otro transportista. Señor, ¿ha podido evidenciar filas en las gasolineras o es la primera que está visitando? La primera que visito, la primera que visito. Gracias. Ahí está la información. Entonces, según nos detalla uno de los transportistas, existirían filas o incluso no existiría el carburante en algunas de las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz. Bien, Walter, gracias por la información. La situación entonces es prácticamente normal en la ciudad de La Paz. Lo distinto sucede en el resto del país. Tres personas estaban consumiendo coca en un parque. Delincuentes se lo acercaron, le pidieron dinero y como no tenían, los acuchillaron. Este hecho de sangre ocurrió entre la una y dos de la madrugada de este sábado en este parque del barrio Señor de los Milagros, zona de la Villa Primero de Mayo. La víctima del crimen se encontraba con sus amigos, sentado en esta banca compartiendo, lugar donde fueron atracados por tres delincuentes. Y allá de esa calle ya salía y llegó uno, gritando así como guita a veces en las calles. ¡Ah, no, no, no! ¡Panna! ¡Qué conocida! ¡Eran colombianos! Vino y digo, no tenemos moneda, no tenemos. Y ahí aparecieron de pan. ¡Ven, aquí! ¡Aquí está la plata! Si no hay quinto, hay plata ahí aquí. ¿Dónde están los teléfonos? No, 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 ya. El otro se defendió porque se defendió y ahí fue que la arruinó. ¿Se llevaron las pertenencias de la víctima? Nada, pero no tenemos nada, dice. Nada, nada. Están muy viejos. Después del ataque criminal, los hijos de la víctima llevaron a su padre al hospital municipal de la Villa Primero de Mayo. Lamentablemente en el trayecto, Javier Medina Salvatierra perdió la vida. El infortunado hombre, 54 años, vivía en esta casa, justo al frente del parque donde ocurrió el atraco. Conmigo era... Las víctimas presentaron la denuncia y la Fiscalía ha iniciado una investigación. En el hecho, presuntamente, se vieron involucrados dos a tres personas, quienes, bueno, ocasionaron una herida en la región del cuello en la víctima, desencadenando su muerte de esta. ¿Se sabe las circunstancias? Bueno, son aspectos que están sujetos a investigación. Estamos realizando trabajos investigativos de campo. Entonces, esperemos que en las siguientes horas podamos tener resultados. ¿Qué hacía la víctima en este parque o en esta cancha? Bueno, él tiene su domicilio al frente de esta cancha deportiva, entonces estaba conversando con otros amigos mientras voleaban. En esas circunstancias ya se acercan los presuntos autores y, bueno, se desencadena el fatal desenlace. ¿Con qué instrumento o arma victiman al hombre de 54 años? Bueno, la lesión que tiene la víctima en la región del cuello fue provocada por un arma punzo cortante, probablemente con un cuchillo. ¿Una sola herida? Sí, solo una herida tiene en la región, en el lado lateral izquierdo, que ha atravesado por la parte posterior de la tráquea, lacerando las arterias. Las imágenes de las cámaras de seguridad pueden ser claves para poder encontrar a los autores de este hecho. Miren, registraron esto al momento cuando los autores del crimen ingresan al parque, interceptan a sus víctimas. Y según algunos testigos e incluso las víctimas serían extranjeros. Estas imágenes, precisamente, muestran el momento en que estos delincuentes operaron en el parque. Y en el departamento de La Paz, en la zona de Purapura, la policía logró rescatar a un bebé recién nacido que lo habían abandonado en la vía pública. En el lugar se ha logrado rescatar a un menor de edad recién nacido, el mismo habría sido abandonado en vía pública. Esto a denuncia de una persona de sexo femenino de 23 años. La información preliminar que tenemos al respecto es que la bebé habría sido dejada envuelta en una jardinera del club de tenis ferroviario de la avenida Vásquez. Habría sido, habrían escuchado los llantos de una menor y las personas que se dedican al cuidado de este espacio habrían identificado los llantos. Y el lugar, cuando se aproximaron al lugar, habrían identificado que era una menor. Inmediatamente se comunicaron con la Policía Boliviana Nacional. La edad cronológica estimada establece que tiene dos días de nacido. Hemos logrado rescatar a este menor para llevarlo a la línea 156, Unidad de Defensa Integral de la Familia, dependiente de la alcaldía. También se le ha hecho la escala y la revisión médica. También debemos informar a la población que la menor se encuentra estable. Al menos médicamente no tendría algún tipo de observación. Se está iniciando un proceso penal para determinar las circunstancias y causas en que este menor habría sido abandonado y también la responsabilidad que tendrían los progenitores. De que al promediar las 20.00, es decir, las 8 de la noche, se habría visto a una señorita por el lugar con barbijo. Entonces se ha aperturado la investigación y seguramente las instituciones responsables irán informando. 4 de la madrugada, el día de hoy ha sido ingresada al albergue bicentenario, el albergue para niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia, dependiente del gobierno autónomo municipal de La Paz. Ya hay cifras alarmantes. En la gestión del 2024 ya se han registrado 26 abandonos a menores de edad. Conforme a los datos estadísticos de la gestión del 2024, a la fecha tenemos 26 casos de abandono a niña, niño, adolescente. A la gestión del 2023 hemos cerrado gestión con 32 casos de abandono a niña, niño, adolescente. A la fecha tenemos 26 casos. Lo que llama la atención es que en estas últimas semanas, en este último mes al menos, se han reportado un número muy elevado de abandono de recién nacidos. Así también se han reportado en este último tiempo dos casos de presunto infanticidio, dos bebés de mona y pata, de la bebé que habría sido dejada y habría sido desmembrada por los canes. Y el caso del cementerio general donde también se ha dejado otro menor sin vida, otro recién nacido sin vida al lado de un nicho. Entonces los estudios del IDIF, los peritajes del IDIF darán seguramente con las causas de la muerte. En función de esto se debe de continuar con la investigación penal. No olvidemos que en Bolivia el abandono de una niña, niño, adolescente está tipificado, está penado con una sanción de 3 a 6 años. Continuamos con nuestra campaña Se nos quema el alma y es que siempre es grato saber que hay más personas que se unen a esta campaña de solidaridad para poder luchar contra todos los incendios. Tal es el caso que en Sucre se unió una unidad educativa el 23 de marzo, ¿cierto? Exactamente. Este colegio que instaló un platitas en la unidad educativa y ¿sabe cuánto recolectó? 8 mil bolivianos. ¡Wow! La verdad que es una cantidad muy alta, pero ¿qué le parece si lo vemos? Una semana de campaña por las calles, concientizando a la población para que nos colaboren con una moneda. A la gente que nos ha ayudado quiero decirle que muchas gracias por su apoyo. Sin ellos no habrá sido posible esto. Más de 60 estudiantes del colegio 23 de marzo salieron por las calles de Sucre con estas latitas para solicitar el apoyo. Ahora ellos contarán el dinero y después depositarán en la cuenta de la campaña de Bolivisión. Se nos queme el alma. Hemos ido visitando varias unidades para que podamos recaudar mediante latitas la colaboración de toda la población. El colegio 23 de marzo se ha movilizado netamente para concientizar a la población con los incendios y con la situación lamentable que está pasando. Feliz porque estamos ayudando a las comunidades afectadas. Muchas gracias porque la mayoría de la gente se conmovió con nuestra causa viendo que nosotros somos voluntarios. Desde el colegio estamos muy agradecidos con esas personas. Bueno y lo importante es que usted también puede seguir sumándose a la campaña. Le vamos a colocar el código QR para que lo pueda escanear en este momento. O sabe que mejor saca una foto y guárdelo por ahí. En este momento no tiene, pero mañana sí. O también puede distribuirlo por los diferentes grupos de WhatsApp y a sus diferentes contactos. Es importante esta campaña para todos nosotros. Recuerde que al margen del apoyo a los bomberos o personas damnificadas, prácticamente nos ayudamos todos, ¿no? Porque es un combate a los incendios que nos afecta a todos. Un combate al humo que nos afecta a todos. Entonces es importante ayudar en esta campaña. Pero le vamos a mostrar ahora cuánto es el monto recaudado hasta el momento. 278.150 bolivianos con 23 centavos. Gracias a nuestro país, gracias a todos los bolivianos por ayudarnos. Muchas gracias por ese corazón tan solidario. Porque tengamos en cuenta que gracias a ustedes es que podemos hacer realidad el sueño de poder ayudar a los bomberos y a todas las familias comunarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias.